El tema de las lluvias, digamos, respecto a las plagas, si bien la soja en particular va a producir muchas más hojas, va a crecer mucho más rápido, va a producir más entrenudo, sin embargo, cuando esas plantas ya han sufrido algún estrés previamente, es decir, ya tuvimos estrés hídrico, después llovió, entonces hay plagas que empiezan a colonizar y que son bastante importantes a tener en cuenta, entre ellas las arañuelas y los trips. Uno siempre busca a los grandes, busca a las orugas y busca a las chinches. Podemos hablar de esto porque algo hay, pero creo que el énfasis en esta última etapa hay que ponerlo en arañuelas y trips. Y la causa principal es porque, aunque no se vea demasiado el daño, influyen sobre cuestiones fisiológicas de la planta que hacen que las hojas se caigan 10, 15, 20 días antes. Por lo tanto, preservar las hojas significa aumentar el peso y el tamaño en los granos. Esto tiene mucho que ver con lo que va a ser la expresión del rendimiento. ¿Las desfoliadoras y las chinches en esta etapa de llenado de grano no son importantes? Sí, no digo que no sean importantes. Digo que han bajado mucho, digo que no están tan presentes como estuvieron en febrero, que hay que seguirlas monitoreando, evidentemente, pero no hay una presión importante como ha ocurrido en otros años en estas mismas etapas. Es decir, tenemos algo de medidora, tenemos algo de la cogollera del maíz actuando en soja, digamos como desfoliadora, algo de espadoptera cosmeoides, no en los niveles de otros años, sí hay y no hay que descuidarlo porque hay lotes y lotes. Hay lotes que han tenido maleza que estos lotes pueden tener problemas. Entonces, el monitoreo resuelve este tipo de cuestiones, hay que saber qué tengo en cada uno de los lotes. No es que haya que olvidarse de las orugas y de las chinches, hay que monitorear para saber si hay o no hay. Los maíces en general ya están todos en estados reproductivos, se están viendo algunos problemas de cogollera comiendo estigmas, con lo cual va a haber corrimiento de granos, es decir, no formación de granos, algunos que están entrando en las mazorcas, pero es absolutamente incontrolable en esta etapa, o sea, todo lo que se ha hecho no ha dado muy buenos resultados. Entonces, no es, digamos, una plaga en la cual vayamos a poner todo el esfuerzo de monitoreo porque hasta ahora no tenemos métodos de control conocidos. En lo que es el tema de pulgones, sí, el pulgón está presente tanto en los maíces como en los sorgos. En los maíces no vamos a referirnos mucho porque ya están prácticamente terminados y cualquier tratamiento no le va a agregar nada al rinde del maíz, pero en sorgos sí, en sorgos sí porque las hojas superiores, la primera y la segunda hoja, contando de la panoja, son determinantes para el rendimiento. Esas hojas deben estar libres de pulgones, porque si no, vamos a tener panojas con menos número de granos o con granos más chicos. Entonces, sí hay una alerta para pulgones en las hojas superiores del sorgo, no tanto para maíz, que ya sus estados fenológicos hacen que no nos preocupemos demasiado por las plagas.